Sí, aunque os parezca increíble, las grandes cabeceras de este país han empezado a soltar gotitas sobre Leticia Ortiz, la mala relación de Leticia Ortiz con la familia de Felipe VI y también, oye, una manipulación con Doña Sofía. Lo vamos a ver juntos en un vídeo que os traigo, pero no solo traigo esto, traigo artículos porque, como ya sabéis, Fernando Gómez Acebo ha fallecido y, oh sorpresa, han hablado de Leticia y han hablado de esa ausencia. Por si no lo sabéis, el rey Felipe VI, Doña Sofía y la infanta Margarita han acudido al hospital para despedirse de Fernando Gómez Acebo y Leticia no ha acudido. Claro, la prensa lo ha resaltado. Si no lo sabíais, ahora os voy a dar las claves, pero vamos, os lo adelanto porque lo que quiero que sepáis es que en este vídeo yo os voy a traer hemeroteca porque parece ser que en este país a la prensa se le olvida la hemeroteca. Te sueltan gotitas, hoy nos estamos quitando la venda, te suelto estas gotitas, pero luego se les olvida lo importante y aquí os lo voy a traer yo. El vídeo está bastante interesante, míralo hasta el final para que te enteres de absolutamente todo. Vamos a arrancar con este vídeo donde a gritos, a gritos, en Telecinco han relatado una situación donde Leticia se lía a gritos. Por Dios, menos mal que por fin abren un poquito los ojos, pero claro, les dura poco porque luego manipulan con Doña Sofía y Leticia, ya lo vais a ver. Si te gusta el vídeo, te recuerdo que aquí hay un botón de like, aquí hay un botón para suscribirse, es totalmente gratuito, dale like y suscríbete. Vamos a comenzar con el vídeo. Quiero que estéis atentos a lo que van a decir, ¿vale? Primero relatan brevemente lo del funeral, pero lo quiero poner porque se va a enlazar con la noticia de a gritos, discusión y lo de Doña Sofía. Escuchad. Primero y Felipe VI escenifican su reconciliación. El rey Felipe tiende la mano a su padre, el emérito Juan Carlos, la foto del día en su reencuentro en Windsor. Una actitud atenta que Felipe VI mantiene también durante la ceremonia homenaje a Constantino de Grecia. Algo que nos llama la atención porque en las últimas veces que coinciden no se dejan ver juntos públicamente. Ni en el 60 cumpleaños de Doña Elena, ni tampoco en los 18 de Leonor. Bueno, esto es mentira, que ya os lo dije. Lo que pasa es que los medios de comunicación de este país nos manipulan como quieren. La televisión griega en el año 2023, en enero de 2023, sí que mostró unas imágenes de Felipe VI besando a Juan Carlos I y abrazándole en el funeral de Constantino. Esto ya os lo he puesto en un vídeo, pero bueno, os lo añado en este también. Ojo a lo que viene, ¿eh? Dentro de la capilla la reina Leticia les abre camino también muy cariñosa con su suegro. Y eso que siempre se ha dicho que no se llevan muy allá. Pero es que demás se sientan juntos. Madre mía, lo próximo es una paella en zarzuela. ¿Por qué omiten que ni se miraron ni se dirigieron la palabra? ¿Por qué eso no? Una forma de distribuirse entre los invitados que nos llama la atención y no solo por lo lejos que están de Doña Sofía e Irene de Grecia, hermanas del difunto. Dos filas más atrás las infantas Elena y Cristina, a la que le separan cuatro personas de su padre y cinco de la cuñada Doña Leticia, con la que tampoco se ha visto mucha complicidad en los últimos tiempos. Hace dos veranos tuvieron una pelea monumental en Maribén. Leticia bajó a cenar en mallas de gimnasia, Cristina se lo afeó y la reina le gritó que ella en su casa se vestía como le daba la gana. Increíble. Están relatando, por primera vez te meten la gotita donde muestran que Leticia se lía a gritos con Cristina diciendo que es su casa y que en su casa, porque es su casa, dice Leticia Ortiz, en su casa ella vista como le da la gana. Esto es brutal. Esto es brutal. Lo que pasa que, junto con lo que os voy a enseñar ahora de Fernando Gómez Acebo, lo cual parece que se los olvida a algunos, y un artículo donde han señalado a Leticia, de una grande cabecera de este país, pero, ¿os dais cuenta? Ya empiezan a soltar gotitas. Dura poco porque ahora manipulan con Doña Sofía. Atentos a las imágenes que quieren poner. Desde entonces no han vuelto a dirigirse la palabra. Algo más cómplice vemos a la reina con Sofía al salir de la misa, con la que habla de forma distendida, mientras que Leticia niega la emeritaciente de la última... Esta es la manipulación que os quería poner, y ya vamos con la información que os tengo que aportar con artículos hemeroteca brutales, pero es que, oye, que dice que esto de aquí es una conversación distendida, cuando realmente Doña Sofía estaba mirando para el otro lado porque no quiere saber absolutamente nada, y Leticia la habla, Doña Sofía sale del paso con la cara que estáis viendo. Y te lo venden como que se llevan, ¡oh! Increíble, claro. Se lía a gritos con su hija diciendo, esta es mi casa, aquí mando yo, aquí voy como me da la gana. Y Doña Sofía tiene una relación genial con la que grita su hija, ¿verdad? Claro, claro, nos lo creemos todos. Pero bueno, han soltado unas gotitas, y ahora hay otro artículo que también señalan a Leticia. Impresionante. Tenemos que ir ahora, si os parece bien, a esta información de aquí, que es de la revista Semana, donde dice los detalles de la íntima despedida del rey Felipe y la reina Sofía a Fernando Gómez Acebo, ¿vale? Bueno, dice que habrían acudido, también estaba muy unidos a sus tíos. Don Juan Carlos, te contamos los detalles de la íntima despedida del rey Felipe y la reina Sofía a Fernando Gómez Acebo, ¿vale? No vamos a profundizar aquí, porque es muy largo, porque no quiero aburriros, quiero ir a lo sustancial, pero dice que acudió al Hospital Universitario Quirón, ubicado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, junto a la reina Sofía y la infanta Margarita. Una visita de carácter privado de la que por el momento no constan fotos. La familia más cercana habría sido alertada horas antes. ¿Qué pasa aquí? Que le dicen a Leticia que ha hecho un feo, porque no ha acudido a la despedida de Fernando Gómez Acebo. Pero yo os traigo un artículo que vais a alucinar también, pero quiero dejarlo todo bien marcadito, porque dice Se prevé que este sábado distintos miembros de la familia real, entre ellos los reyes, Felipe y Leticia, acudan al tanatorio de la paz en Tres Cantos, Madrid, para despedirse de Fernando Gómez Acebo. Sin embargo, no existe una confirmación oficial. ¿Qué pasa? Si me preguntáis a mí. Yo a estas horas creo que no han ido todavía, a la hora que estoy grabando este vídeo, ¿verdad? Pero puede que sí vaya Leticia, porque ha tomado mucha relevancia que no haya acudido al hospital. Entonces sí que creo que va a ir al tanatorio, pero es una impresión mía. De momento no hay nada oficial. Ojo, ojo. Este artículo, que es del año 2016, lo titulan Leticia Ortiz no aguanta a los Gómez Acebo y no es el primer feo que les hace. Esa es una información que dieron Beatriz Cortázar, Paloma Barrientos y Carlos Pérez Jimeno en Es Radio. Ya sabéis que ahora Es Radio no se pronuncia sobre las polémicas que estamos viviendo alrededor de Leticia, etc. Sus motivos tienen respetables, pero no se pronuncian, pero en su época sí se pronunciaban. Y quiero que escuchéis cómo Leticia desprecia a esta familia. Dice, la crónica rosa de Es la mañana de Fédico tocó junto a Paloma Barrientos, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Jimeno todos los asuntos de la actualidad social de la semana. El inicio de las vacaciones de la familia real en Mallorca marcada por el 80 cumpleaños de la infanta Pilar de Borbón. Este artículo es de 2016, recordad. Y la casi siempre errática incorporación de los distintos miembros que rodean a Felipe VI acaparó gran parte de los comentarios. Comentarios en el artículo que os voy a poner ahora de la actualidad que señalan a Leticia. Pero bueno, el caso es, dicen, y es que, como era de esperar, Leticia Ortiz y sus hijas no se presentaron a la celebración del sábado, ¿vale? Del cumpleaños que os acabo de mencionar, donde estaban ya el resto de miembros de la familia real. El domingo, eso sí, tanto ella como sus hijas hicieron acto de aparición en la cena familiar del restaurante Flanigan, propiedad de un amigo personal de Felipe. Tal y como explicó Beatriz Cortázar de manera contundente, abro comillas, lo que hace Leticia es algo que lleva haciendo siempre, fiel a su manera de pensar. Ella no aguanta a los Gómez Acebo y no es el primer feo que les hace. Artículo de 2016, ni el primero ni el último, ¿no? Por lo que vemos. Dijo en referencia a su ausencia del cumpleaños de Pilar de Borbón. El caso es que dicen lo que llevó a plantear qué problema hay entre Leticia y los Gómez Acebo, como para que Leticia, incluso ya como reina y no como princesa, falte a los eventos familiares de esta rama familiar. Claro, 2016, se les olvida mencionarlo en la actualidad. Lo que sí se han atrevido a hacer es este artículo, por ejemplo, de la revista Lecturas, oh Dios mío, que dice, la reina Leticia y la familia Gómez Acebo, el nuevo gesto de distanciamiento de una relación fría y distante. El fallecimiento de Fernando Gómez Acebo, hijo de la desaparecida infanta Pilar, ha vuelto a poner el foco en la relación que mantiene la reina Leticia con los primos del rey Felipe. Bueno, con los primos, con los hermanos y con los padres y con los sobrinos. Claro, esto se lo tengo que añadir yo, pero bueno, por lo menos ya están contando un poquito la realidad. Y escucha lo que dicen, el rey Felipe acudía, bueno, esto ya lo hemos contado, en el hospital. Según informan en varios medios, será el rey Felipe acompañado de la reina Sofía, la infanta Margarita, ni rastro de la reina Leticia. Algo que tampoco es de extrañar, viendo la poca relación que han mantenido a lo largo de los años, pero que dejan el aire de nuevo el entendimiento en el seno de los borbones. Mientras que la familia del rey Juan Carlos hace piña, la reina Leticia siempre se mantiene en un plano más distante. Este artículo es actual, ¿ya se están atreviendo a hablar? Increíble. Dice, la última vez que podíamos ver a la reina Leticia compartiendo espacio con los primos del rey fue durante el funeral de la infanta Pilar. El fallecimiento de la hermana del rey Juan Carlos dejaba a sus hijos y nietos completamente destrozados. La reina acompañaba al rey Felipe en enero de 2020. ¿Verdad? La presencia de los reyes se espera en la capilla ardiente instalar en Madrid en las próximas horas. Esto es lo que os he dicho, no hay confirmación oficial. Yo estoy seguro que sí va a acudir Leticia, más con la repercusión que está tomando su ausencia en el hospital, pero que veáis que esto viene de lejos y que los medios se están atreviendo a soltar algunas gotitas. Algunas gotitas se están atreviendo a soltar, ¿verdad? Dice que lejos quedan aquellos instantes en los que unos jóvenes, Felipe y Leticia, compartían salidas y veladas con Simoneta y sus hermanos. Pues la pareja acudía a la boda de la hija de la infanta Pilar y, de hecho, ésta se casaba con una tiara que tirmaría siendo propiedad de la reina Leticia. Es que una de las joyas de pasar por experto designio del rey Juan Carlos. Todo parecía que iba viento en popa. Bueno, y aquí cuéntame un poquito más la situación. Dice los muchos desplantes de Leticia los Gómez Acebo. Como os he relatado un pequeño episodio antes, pues aquí relatan unos cuantos más, ¿vale? Que tampoco quiero profundizar porque lo que quiero es que veáis la situación y cómo parece, parece que están empezando a hablar un poquito de ese distanciamiento y esas peleas internas de todos los Borbón y toda la familia contra Leticia o más bien de Leticia contra toda la familia. Porque esto es algo que se ha hablado hace años, pero que parece que ahora hay un silencio hermético. No quieren hablar de esto. ¿Qué opináis? Yo desde aquí os mando un beso enorme y os leo en comentarios, por supuesto. Muchísimas gracias por el apoyo diario y un saludito. ¡Gracias por ver el video!